La Procuraduría de Justicia de Jalisco puso a disposición del juez de Chapala al padrastro de la menor que a finales del pasado mes de enero dio a luz en el hospital de Soquipan J. Abundio García Guadalupe de 44 años de edad, vecino de la colonia Francisco I. Madero en el municipio de Tlaquepaque. Deberá responder por el delito de abuso sexual infantil. El detenido confesó haber atacado sexualmente en dos ocasiones a la menor de edad. El momento se dio al tiempo que yo llegué, ya venía del trabajo y ya tomado. Yo tenía tomando tequila ahí en la casa y seguí tomando. Entonces ella se me abrazó y empezamos pues así. ¿No le tomó a la fuerza? No, para nada. No hubo nada de eso. Si no, pues la misma niña les haya dicho o haya comentado alguna cosa, pero no. Aseguró también que la madre de la menor, quien tiene 38 años de edad, se enteró que la niña estaba embarazada cuando ésta llevaba ya siete meses de gestación y aparentemente no supo quién era el padre, porque al menor siempre lo aseguró que la persona que la embarazó fue un novio de 17 años al que conoció en un tianguis. No, es que ella no sabía nada, sincera. ¿Y ahora qué sabe? No, pues yo a la niña sí le decía, vámosle diciendo mejor a tu mamá, mira ya, si algo hay o algo pasa, le dije, después va a ser peor, porque yo no estoy a gusto. ¿Nos refieren que usted se metía a bañar con nada? No, nos metíamos los tres, la mamá, ella.